En este mundo hay quien dice Y no es nomás por hablar Que aquel que a dos amos sirve Con alguno queda más Tú tienes ese pecado El refrán habla muy claro Y por si lo has olvidado Te los quiero recordar No pienses en decidirte Entre quien quieres o yo Por mí ya está decidido Conmigo todo acabó Tal vez tú salgas ganando Y a mí me toque sufrir Pero tu amor con esa otra Yo no quiero compartir con ti Toda la vida Dijiste que me querías Como iba a pensar mi bien Que ahí también me mentía No pienses en decidirte Entre quien quieres o yo Por mí ya está decidido Conmigo 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 todo acabó Tú a la Virgen Tú a la Virgen Dijiste que me querías Como iba a pensar Como iba a pensar mi bien Como iba a pensar mi bien Que hoy también me mentía No pienses en decidirte Entre quien quieres o yo